¡Hola y todos hermanos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al último vídeo del año 2020 de Delirios Utópicos. Hoy os traigo el Book Tag de fin de año. Shame on me. No he visto todavía ningún Book Tag de fin de año en YouTube. Los he visto en Bookstagram, pero en YouTube no. Así que, pues bueno, en cuanto publique este vídeo me iré como loca a ver los que habéis hecho todos vosotros durante este tiempo porque sé que yo voy a ser el último mono, porque lo sé, siempre es así. Y este Book Tag lo he cogido del perfil de Android Books, que es una maravillosa Booktuber que... ¡Uh! Bookstagramer, perdón. Que espero que todos sigáis ya que tiene un blog maravilloso. Leí libros bastante variados, está empezando a adentrarse poquito a poco más en la fantasía. Tenéis mi reseña de Lego del Bardo, fue la primera persona que lo reseñó y pues se me hace muchísima ilusión. Y pues nada, pues nada, que lo he cogido de ahí, de una publicación suya que os la dejo en la maleta de Newt Scamander. Y pues nada, ¡vamos allá! Enero, primer libro que leíste cuando empezó el año. En mi caso fue un audiolibro desde Biblio, que fue El Principito. Yo necesitaba algo ligerito para escuchar mientras iba de mi casa al pueblo, que está un poquito lejos mi casa. Entonces pues nada, mientras iba, pues esos 20-30 minutos andando, pues necesitaba algo para entretenerme. Y no sé por qué no me apetecía escuchar música, cosa muy rara en mí. Pero bueno, pasó y pues dije, pues audiolibros. Y oye, maravilloso. Fue una re-relectura creo y pues me gustó bastante. No me ha gustado tanto descubrir ciertas cosas sobre el autor, que yo las interpreté de una manera en el libro, pero él les daba otro significado que era bastante misogino. Entonces pues ya no veo el libro con los mismos ojos, pero bueno, la lectura en su momento la disfruté igual. Febrero, libro más corto que has leído este año. En mi caso fue un relato durante la cuarentena de Francis Guerrero, que es Te lanzo un beso. El cual me gustó, estuvo bastante entretenido, cortito, se lee muy fácil y además me descubrió una canción que me encanta. Así que oye, divino. Marzo, escritora favorita del año. Pues una autora a la que he leído dos veces este año es Ledicia Costas, que es una autora de... Bo, de literatura infantil, madre mía, no sé hablar hoy. Literatura infantil y juvenil, más infantil. Y yo en este caso leí La balada de los unicornios y Escarlatina la cocinera cada vez. Ambos libros los tenéis reseñados, los tenéis por aquí, en dos vídeos diferentes, porque los leí uno en primavera y otro en otoño. O sea que estuvo bastante repartida la cosa. Sé que a Sonia del Rincón de Sónica no le gustó mucho La balada de los unicornios y yo que lo siento. Pero bueno, yo la disfruté un montón, así que pues nada, quiero seguir leyendo todos los libros de Ledicia. De hecho ya tengo echado el ojo a alguno en el biblio y pues nada, eso. Ya os contaré el año que viene qué más libros de Ledicia leo y si me siguen gustando, igual que estos dos primeros. Abril, mejor libro infantil. No voy a repetirme, así que voy a decir un libro diferente a los de Ledicia Costas, que es Vinlandia 2, La leyenda del huéndigo de Pedro Estrada. Que es una novela, Miguel Agrair, maravillosa, ilustrada divinamente y que me encanta. O sea, necesito la tercera parte ya. Os dejo la reseña también por aquí. Cuando se me acabe en las tarjetitas os las dejaré todos los vídeos aquí abajo, ¿vale? Porque creo que se lo dejo poner 5. Mayo, libro con la portada más bonita. Pues aquí estoy entre dos, fíjate. Estoy entre Nosotros después de las 12, de Laia Soler, que fue un libro que me encantó, de romántica. Primera incursión, incursión. La primera vez que me adentré en la romántica este año y me gustó un montón. Fue un descubrimiento maravilloso. Estoy deseando leer más libros de la autora y, bueno, nada, la portada es que es una maravilla. Tiene un toque mágico, una combinación de colores que me encanta. El azul es mi color favorito y con este dorado queda, es que, madre mía, una fantasía. Y por otro lado tengo una novela que he leído hace nada, que aún no os he hablado de ella en el canal. Os hablaré de ella en el libro de las lecturas de diciembre, ya en enero. Y es una novela, feel good, preciosa. O sea, me ha encantado. Se trata de café y tarta con esta monada de portada. O sea, es que es un amor y, pues, no sé. O sea, es que me encanta el tipo de ilustración. No sé, es que refleja tan bien esa cuquicidad y complicidad entre los protagonistas. Y, no sé, la... no sé, no sé. Está muy bonito. Es muy dulce la portada. Igual que la historia que se encuentra dentro, porque toda se desarrolla dentro de una cafetería. Y las tartas son como un personaje más. O sea, increíble. Junio, mejor protagonista. Iba a decir algunos secundarios, pero como me pide protagonista, pues me puse yo ahí a pensar. Y, pues, nada. Me quedo otra vez con la balada de los unicornios y su protagonista. Agatha MacLeod. O como se diga, MacLeod, lo que sea. Porque Agatha es una adolescente que lo apuesta todo por su amigo. Vente sus miedos y se lanza a una aventura impresionante. Está lista para crecer, para afrontar lo que venga con tal de salvar la vida de su amigo. Y es una persona que va aprendiendo poco a poco por el camino y me encanta. Tiene ese puntito rebelde, ese puntito... ¿Cómo se dice? De amor, ¿no? De amor, la amistad es amor al fin y al cabo. Luego también tiene su parte de encontrar la propia identidad. De ver para qué hemos venido a este mundo. Cuál es nuestra visión. Y no sé, me encanta. Estuve muy poco tiempo con ella porque el libro es muy cortito. Pero oye, me gusta mucho todo lo que viví a su lado. Julio, libro más largo que has leído, como cada año que releo la saga, es La Orden del Fénix, de Harry Potter. Agosto, libro que leíste más rápido. Fueron los mejores, peores días de Bruno Uzelay, de Alex Maruñ, que ha sido otra de mis grandes revelaciones del año. Ya sabéis que el autor es un actor y director español que me gusta mucho. Y no sabía yo que tenía este don de escribir tan bien. Oye, me encantó la pluma, me encantó la historia, me encantaron los personajes, me encantó la moraleja. Me encanta todo. La meditación, todo, todo, todo. Todo, fue maravilloso. En 24 horas me bebí todo el libro. Septiembre, libro de una autora nacional. Como no puede ser de otra manera, mi autora favorita es Libertad Delgado. Este año leí La Dama y el Bandolero y me volví a enamorar de ella. En su época fue el tercer libro soy yo que leí, ahora ya he leído un cuarto. Y por favor, necesito más. Libertad Delgado, por favor, ponte a escribir otra vez ya. Que aún no has terminado de corregir el libro que te metes, da igual, tú sigue escribiendo. Octubre, libro de terror. Y aquí he tenido un problema, porque yo no leo terror, o al menos no asiduamente. Entonces, pues, me he puesto en mi de esta anual de Goodreads a ver qué libros había leído. Bueno, para hacer todo el tag me he puesto en el reto Goodreads, que ahí están todos los libros que he leído este año hasta ahora. Y, pues, el que más se parecía a terror, porque es fantasía oscura, es el archivo de Victoria Schwab, de V.E. Schwab. Es el primer libro de una biología, me falta por leer el segundo, que es El vacío. Y estoy deseando leerlo, el otro día lo vi en la FNAC y se me traían las lágrimas en plan Yo no quiero porque no tengo dinero. Pero bueno, entonces, pues, me gustó bastante. Había algunas escenas muy tétricas, ¿vale? No da miedo, como tal, pero sí que da mal rollito. Hay algunas escenas muy oscuras, que pasan cosas y, oye, pues te preocupa. Así que yo creo que de todos los libros que he leído, es el que mejor encaja en esta categoría. Noviembre, libro que quieres leer antes de que termine el año. Y aquí voy a decir otra novela, Phil Wood, porque es que... Ya entend... Ya en... Porque es que da la casualidad de que ya he encontrado el por qué no me gustan las novelas románticas convencionales. Y es porque a mí no me gusta exactamente la romántica, sino la novela Phil Wood. Que la novela Phil Wood es un género en sí mismo, no tiene por qué haber romance en estas novelas. Pero si es romance Phil Wood, pues mejor que mejor. Así que, pues, pues nada. Yo os hablaré más de esto en otro vídeo, que le haré expresamente a este tema. De por qué, aunque nos guste un género, no congeniamos con sus libros. Porque tiene tela. Y, pues nada, resulta que dentro de este género Phil Wood me apetece muchísimo terminar el año leyendo La Casa de Mar, de Pilar N. Colorado. Que es una autora que he descubierto hace nada por la recomendación de Paola C. Álvarez, que es otra autora de romántica. Y, pues nada, ella reseñó... Es que me encanta porque las cosas que tiene la vida, ¿no? Ella reseñó Café y Tarta, de Mario Sanka, que no he dicho antes el autor, perdón. Y, pues nada, ella dijo que había sido maquetadora, que le gustaba este libro. Y lo describía un poquito. Entonces yo le pregunté, ¿esto sería Phil Wood? Y me dice, pues mira, no lo había pensado, pero sí, esta novela encaja en el género Phil Wood. Y le digo, ¡ay, qué guay! Pues me puedes recomendar otras novelas de este estilo. Porque me apetece leerla, pero no encuentro ninguna. Porque es un término que no está muy extendido en España. Y entonces me dijo, pues mira, La Casa de Mar. Y casualidad que comentando un post del grupo de Facebook de Paola C. Álvarez, ahí comentando a una pregunta que hizo Ana González Duque... ¡Madre, qué lío! Pues yo comenté algo, Pilar, la autora de La Casa de Mar, me respondió diciendo que ella era escritora de Phil Wood. Y yo le pregunté cuál era su libro y me dijo, La Casa de Mar. Y yo, ¡Anda, si me lo recomendó Paola hace nada! Y fue como, ¡uy, qué maravilla! Y casualidad que está en Kinder and Limited. Que Kinder and Limited me he vuelto a hacer el mes de pruebas gratis, que son dos meses. Y pues nada, lo voy a gozar ahí. Que de hecho, Café y Tarta lo he leído gracias a Kinder and Limited. Así que pues, súper guay todo. Si no sabes qué es Kinder and Limited, te dejo este vídeo por aquí, porque te va a venir... Y nada, y ya paro de enrollarme, porque es que si no, no acabamos. Y solo nos queda un mes. Por último, diciembre. Libro con un gran final. Como aquí no especifica qué tipo de gran final, voy a decir el talento oscuro de Alcatraz contra los bibliotecarios malvados 5. Por el culo de la ICO, que es lo que ha hecho Brandon Sanderson con ese final de mierda. A ver, bueno, ya lo visteis en el vídeo de las lecturas de octubre, creo que fue, ¿no? Que ahí me desahogué un poquito, ¿no? Pues eso. Como dice el gran final, pues puede ser un gran final maravilloso o gran final de Popó. Así que yo he elegido el gran final de Popó. ¿Vale? Así que Brandon Sanderson, ya me estás dando el sexto libro de Alcatraz, porque es que me cago en todo. Perdón. Qué escatológico se ha vuelto este vídeo. Y hasta aquí mis libros del Book Tag del fin de año. Si habéis hecho el Book Tag en vuestro canal, dejadlo en los comentarios, por favor. Decidme, Ana, yo he hecho el Book Tag, ven a verme. Y yo voy, ¿vale? Si lo habéis hecho en vuestros blogs, en vuestras cuentas de Bookstagram como Ana, pues decídmelo y también voy para allá. Que como ya dije en el vídeo anterior, no tengo mucho tiempo, pero el poco tiempo que tengo para desconectar, quiero hacerlo con vosotros. Y bueno, yo creo que ha sido un buen balance de año. He leído libros maravillosos, muy variados, y eso me ha gustado mucho. Me encanta hacer este tipo de vídeos porque echas la vista atrás y, no sé, yo sonrío al ver todos los libros que he leído. Espero que vosotros hayáis sonreído conmigo y contadme cuáles han sido vuestros libros favoritos de este año. Las mejores lecturas del 2020 las haré en enero de 2021, ¿vale? Va a venir, ese vídeo va a venir porque es un must, o sea, es un clásico y tiene que estar todos los años. Y eso, pero por este año ya está. Este es el último vídeo del año. ¡Oh, qué penita! Mil gracias por haberme acompañado durante este 2020. Gracias por haberme alegrado. Cada día, como otros comentarios, sabéis que en estos tiempos se necesitan más que nunca. Así que de verdad, mil, mil gracias por haber estado ahí. Espero que os encontréis súper bien y que terminéis el año de la mejor manera posible con unas lecturas maravillosas y con gente más maravillosa aún a vuestro alrededor. Aunque sea en la distancia. Distancia de seguridad, por favor, siempre. Y esto es todo por hoy. Espero que el 2021 empiece de la mejor manera para vosotros y nos volveremos a ver en enero. Así que yo me despido por hoy hasta el año que viene, pero volveremos a vernos, que es lo importante. Un abrazo muy, muy grande y espero que seáis muy felices, que leáis muchos libros, que escuchéis más música aún y comáis muchísimas galletitas, polvorones, turrones, lo que os apetezca. ¡Mua!